Todos los esfuerzos destinados a enfrentar la delincuencia nunca están de más, y es que sigue siendo la inseguridad la principal preocupación de la población. En la comuna de Portomón fueron presentadas dos nuevas herramientas tecnológicas que ayudarán a canalizar de mejor forma las denuncias cuando ocurra un hecho delictual. Estamos viendo la posibilidad de poder aplicar una denuncia anónima con un formato QR disponible en los teléfonos celulares de la comuna de Portomón para poder ayudar con la denuncia anónima con respecto a los delitos de microtráfico y tráfico en las poblaciones. Y por otro lado tenemos una aplicación muy conocida en el país, que ha tenido de verdad una tremenda cruzbolía a nivel de medios de comunicación nacional, que es la aplicación SOSAID. Las aplicaciones se han puesto en marcha en varias comunas de la región metropolitana, demostrando un positivo impacto en la población y ayudando a los municipios a seguir aportando al combate de la delincuencia. Y ahora, bueno, tenemos también un par de herramientas que tienen que ver con la tecnología, un software también que se nos está presentando acá, SOSFACE, que creo que es interesante, que ha dado muy buenos resultados en comunas como La Pintana, en comunas como Las Condes, por ejemplo, Providencia y otras más, luego Arnechea, y creo que ha sido interesante. Entonces nosotros lo vamos a tener. Ahí ya seguramente los expertos, la persona que estaba exponiendo, nos dirá más o menos en resumen cuáles son las bondades de aquello, pero es una herramienta que puede tener la gente, especialmente para denuncia segura, que no es el foro de denuncia segura, es otro tema mucho más centralizado, es un complemento mucho más avanzado también, se puede decir, que tiene que ver que vamos a ayudar en la incivilidad, vamos a ayudar con la violencia hecha familiar, también por ejemplo el microtráfico y muchas acciones más. Los nuevos instrumentos fueron presentados en la reunión del Comité Comunal de Seguridad Pública, con una explicación detallada sobre su funcionamiento y el apoyo que significa para las policías. Desde la perspectiva de seguridad, todas las herramientas y plataformas tecnológicas son muy importantes, toda vez que nosotros, no obstante que tenemos sistemas muy avanzados para poder focalizar, analizar e implementar ciertas nuevas estrategias para poder combatir el delito, todas las herramientas que quieran aplicar, cierto, y software a nivel de seguridad pública, para nosotros igual son importantes, toda vez que hay información que podemos compartir y de una u otra forma mejorar las estrategias para poder prevenir acciones delictuales y también, cierto, para lograr detenciones en Florencia. En el municipio de Portomón se ha comprometido a la evaluación del sistema, buscar la aprobación del Consejo Municipal y aplicar estas herramientas que se sumarían así a los constantes esfuerzos que se desarrollan por llevar tranquilidad a las familias.